Ricky Martínez, uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina, empezó su carrera a los 12 años en la agrupación musical Menudo, sin intuir que poco después se convertiría en un ídolo de masas. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día. El niño en mí está intacto, la sigo pasando, me sigo divirtiendo de la misma manera. No solo conquistó la música pop en los 90, también se convirtió en un ícono de la cultura musical que perdura hasta este momento. Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos, a los que siguen acudiendo miles de personas. Pues yo simplemente entro al escenario y mi medicina son esas miradas, son esas sonrisas, obviamente el aplauso y por eso sigo tanto tiempo en los escenarios. En 2010 confesó que era homosexual, hace unos meses confirmó que se había divorciado. Ricky Martin ha compartido los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y eso dice también se refleja en su música. La vida te trae altas y bajas y eso se refleja en tu música, se refleja en tu interpretación y obviamente tu vulnerabilidad es importante porque eso es lo que quiere el público. Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta. No quiere decir que el espectáculo pop dejó de existir, pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años. En los próximos días Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá. Anthony Belchi, Bodeamérica, Miami.